No quisiste venir Y mi gallo cantó también Para usted Cara larga te vi Y mil gracias pinte por ti, por ti Pero no resultó Mi muchacho está de mal humor ¡Ay Dios! Le encanta el embargo Yo haré los trámites necesarios Ahí nos rompamos las relaciones Que mi cariño está en pie Coincédeme un indulto Sin tu cariño soy solo un bulto Yo traigo el comar cuando no tengo tu H No me dejes morir Que mi luna no va a brillar sin ti Tampoco tendré sol Si tus ojos no alumbran mi canción ¡Amor! Le encanta el embargo Le encanta el embargo Yo haré los trámites necesarios Ahí nos rompamos las relaciones Que mi cariño esté en pie Coincédeme un indulto Si tu cariño soy solo un bulto Yo caigo en coma cuando no tengo tu H ¡Ay! Dame un chance Y quítame esta penitencia Dame una audiencia Y ve hablar a la defensa Le encanta el embargo Yo haré los trámites necesarios Ahí nos rompamos las relaciones Que mi cariño esté en pie Coincédeme un indulto Si tu cariño soy solo un bulto Yo caigo en coma cuando no tengo tu H ¡Yie! Yo caigo en coma cuando no tengo tu H ¡Yie! ¡Quitame el embargo! ¡Por Dios! ¡Quitame el embargo! ¡Quiero una audiencia contigo! ¡Ay! Quiero Mayanto, no, ya me estoy cansando Dame el embargo, quiero una audiencia contigo Quiero una audiencia contigo Dame un chance para explicarte que mi luna sube en guanta Y sin ti no se llenara de brillo ¿Y qué? Ya la la, eh No quiero, no quiero caer en coma Que yo no quiero caer en coma Que yo no quiero caer en coma Quítame ese embargo que me tienes Que a mí, que a mí, que a mí no me gusta, no conviene Que yo no quiero caer en coma Mucho menos me prefieres Por eso canto yo ¡Sí!